Hola, hoy voy a contarte algo que vas a poder aplicar en tu perfil de LinkedIn para que impactes en esos reclutadores, en esos profesionales de recursos humanos a donde quieres hacer llegar tu candidatura o tu marca personal para que te tengan en cuenta para colaborar, para una contratación o para trabajar en su empresa. Gracias por estar por aquí, te agradezco que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que te alerte de todos los vídeos que subo de LinkedIn con todas las cosas que yo utilizo en mi estrategia profesional para alcanzar mis objetivos y que a mí me funcionan. Estoy seguro de que muchas de ellas las vas a poder implementar en tu perfil y te van a servir. Imagínate esa montaña de currículos en papel, cada vez hay menos ya, pero toda esa montaña de currículos que le llega a un reclutador o a alguien que quiere captar tu talento y que tiene que seleccionar, tiene que ver las fotos, tiene que saltarte, colocarte la parte de arriba de esa fila de currículos. Bueno, pues voy a contarte dos o tres estrategias hoy que creo que te pueden ayudar. Vamos a suponer que este, que es mi perfil, fuese la candidatura con la que yo quisiese acceder a un puesto de trabajo. Vale, aquí quiero decirte algo claro. Bueno, no todos los puestos de trabajo que existen, no todas las posibilidades de trabajar en una empresa están abiertas, no están ni planteadas. Bueno, no todos, o sea, se habla de el 80% de las oportunidades de negocio están en oculto. Así que muchas de ellas, de manera proactiva, vamos a poder impulsarlas nosotros mismos. Te recomiendo que si lo que quieres es trabajar en una empresa, seas tú el que des el paso, seas tú el que des el valor y contactes con estas personas que en un momento puntual te pueden tener en cuenta. ¿Cómo? Haciendo algo diferente a los demás. El que tú quieras hacer algo diferente ya está hablando de ti como profesional y como moda personal. Imagínate que en lugar de enviarte el currículum en escrito o por un mail, yo te mando un vídeo. ¿Vale? Hay formatos para hacer vídeo currículum bien estructurados, pero lo que yo quiero hacer es contarte mi currículum que está aquí. Aquí hablo de mí de manera profesional, si he armado un perfil profesional interesante y te lo cuento yo. Bueno, entonces, pues pidiéndote permiso primero, te enviaré un vídeo. ¿Cómo puedo crear este vídeo? Bueno, pues puedo utilizar OBS, puedo utilizar una presentación en Canva, que es bastante sencillo también. Hago como pantallazos de mi currículum y lo grabo en modo presentación. OBS es gratuito y es bastante sencillo también. Simplemente tienes que montar esta parte que yo tengo aquí, pues con la presentación y mi vídeo al lado. Esto relativamente, viendo algunos tutoriales, de montar. Y entonces, lo que tú haces es en lugar de entregarle a una persona que va a ver tu currículum y lo va a leer, lo que haces es contárselo tú. Por aquí, te dejo una etiqueta de cómo empezar a crear tu perfil. En esta lista de difusión de vídeos de YouTube, cuento todos los trucos que yo creo que son muy interesantes para poder aplicar a tu perfil. Entonces, vamos a suponer que ya lo has creado. Vamos a suponer que ahora mismo estás buscando trabajo y quieres llegar a esas personas y quieres saltarte esa montaña de currículums o impactar de una manera diferente. Entonces, yo contactaría, pues como me voy a inventar un nombre, Manolo García. Manolo García es el reclutador de una empresa en la que yo he puesto ojo y quiero contactar con él. Pues una vez que he establecido el contacto, le quiero enviar un vídeo. Le voy a pedir permiso para enviarle un vídeo sobre mi currículum. Por un lado, puedo enviar mi currículum guardándolo en PDF. ¿Vale? Esto lo que hace es generar, crear un archivo de mi currículum en base al perfil que yo tengo en LinkedIn. Fíjate. Está descargando un currículum de manera automática sobre el perfil que yo tengo montado en LinkedIn. Por lo tanto, si lo tengo bien montado, es tan sencillo como esto. Vamos a suponer que este vídeo se lo estamos enviando a Manolo García, que es el jefe de recursos humanos o el encargado de selección de recursos humanos de carpintería, Manolo García. Vale, pues yo le contaría. Bueno, Manolo, pues gracias por dedicar tu tiempo a este contenido que he creado específicamente para ti. Como puedes ver, pues soy Fran Lorenzo, me dedico al desarrollo personal, soy coach personal y ejecutivo y mentorizo procesos de emprendedores con propósito. Personas inconformistas que lo que quieren es dar un paso más allá y trabajar con eso que realmente les fluye. Como puedes ver abajo, mi experiencia profesional, pues es, he trabajado 20 años en Filimorris, he hecho tal, no sé qué, no sé cuánto, le puedo contar todo esto, ¿vale? Tengo ciertas certificaciones y esta es mi formación, ¿vale? Entonces, esto impacta mucho. Hago un vídeo que yo te envío y en el que yo te estoy explicando qué consigo, que me escuches, que me veas y que además veas la parte de profesionalización que tengo por encima de otras personas y que te puede impactar. Bueno, pues tengo una red de contactos tal, donde puedo impactar con mi conocimiento, lo que quieras contar. Ahora voy a contarte una parte fundamental que va a reforzar tanto tu currículum si lo envías en papel como si lo envías en vídeo. En el apartado de recomendaciones de LinkedIn, estas personas dicen esto sobre mí, recibidas. Y puedo decir, Salomé dice esto, Juan dice esto, David dice esto. Entonces, aquí hay una constatación de mi profesionalidad. Por lo tanto, en otro vídeo escribiré cómo pedir y crear recomendaciones. Esto es una acción fundamental dentro de tu perfil de LinkedIn. A compañeros de trabajo, a compañeros de estudios, a profesores, a gente donde hayas hecho prácticas, a gente donde hayas trabajado, jefes, colaboradores. A todos ellos les puedes pedir que hagan una recomendación profesional sobre ti en tu interacción profesional en ese momento. Y esto es lo que dice la gente de ti a nivel profesional. Y además se prestan a decirlo en público. Por lo tanto, esto es oro para ti. Bien, estas tres cosas que quería contarte sobre cómo utilizar tu perfil de LinkedIn para impactar mucho en una propuesta a la hora de acceder a un puesto de trabajo, para impactar también a la hora de intentar contactar con alguien e intentar establecer una relación comercial. Esto marca una diferencia. Recientemente lo hice en dos consultoras a las que yo les ofrecía mis servicios y lo que hice fue contactar y decirle, hola, quiero pedirte permiso para enviarte una propuesta de mis servicios en concreto. Y lo que hice fue esto, tal cual. Esto es lo que yo hago, esto es lo que creo que podemos colaborar y lo hice de esta manera. En lugar de enviar un dosier o un papel, lo hice de esta manera. Bueno, puedo decirte que en las dos me felicitaron por la manera en la que lo había presentado y desde luego les ha impactado. ¿Crees que esto no te puede ayudar a la hora de postular para un puesto de trabajo? Estoy totalmente seguro de que sí. Te agradezco que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita y que me sigas escribiendo abajo en los comentarios qué cosas de LinkedIn te podrían ayudar para emprender, para avanzar en tus objetivos profesionales y cómo crear la estrategia. Me lo escribes abajo y yo creeré los vídeos y me basa ese contenido. Muchísimas gracias. Gracias.